Vámonos El Palacio de César desde allá empieza hasta acá y aquí están los los mendiguitos en Las Vegas que quieren puros dolaritos sin hacer nada acá están las agüeras El Palacio de César Ahí es donde pelea Pacquiao Hangover y las fuentes enteras vamos a ver ¿Cuál es Guandola? ¿Cuál es Guandola? ¿Cuál es Guandola? ¿Cuál es Guandola? ¿Esto cuál es? ¿Ves el Belayo? Sí Entrando al Belayo No sé El Belayo Se abrió 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 Un proveedor Lo que no se le llegó ¿Cuál es Guandola? ¿Cabe a los celulares? ¿Cuál? ¿Celulares son diamantes? ¿Ven aquí la cámara? ¿Listo? ¿Una negrita? ¿Van a parecer nada? ¿Ven? ¿Las que caliente? ¿Aquí para por ello? Prada. ¿Quieres ropa Prada, Mari? Sí, amor. ¿Por dónde? Por acá. Ay, a ver. Bueno, ¿nos devolvemos? ¿Nos devolvemos? Para atrás, 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 para atrás. Por la pompa. Por la pompa.